Fundación Indradevi, frase del día 12 de julio. La misma la hemos tomado de Nikos Kazantzakis, escritor, filósofo, traductor griego. Y en la misma nos dice No debemos amar a los hombres, sino a la llama que no es humana y que los hace arder. No debemos luchar por la humanidad, sino por la llama que transforma en fuego. A esta paja húmeda, inquieta, ridícula, a la que llamamos humanidad, Nikos Kazantzakis. No debemos amar a los hombres, sino a la llama que no es humana y que los hace arder. No debemos luchar por la humanidad, sino por la llama que transforma en fuego a esta paja húmeda, inquieta, ridícula, a la que llamamos humanidad, Nikos Kazantzakis. Podemos decir que Nikos Kazantzakis posiblemente el escritor griego más importante del siglo XX fue propuesto para el premio Nobel de Literatura de la Sociedad de Escritores de Grecia en 1946. En 1946 también edita la obra Alexis Sorba, que lo haría conocido cuando la adaptaron al cine en la película Sorba, el griego. Fundación Indradevi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos. Primero, cerrar, olvidarse este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti Amor y Paz Amor y Paz